muy bien aquí está un vídeo más la petición de una persona que me pidió que grabara aquí la colonia de bellotas aquí está aquí está el vídeo y ahorita pues estoy entrando estoy entrando a la colonia bellotas ahí está una tienda una tienda este que se lavarre este boulevard este boulevard es el boulevard de las bellotas voy a dar vueltas en el boulevard el mirador voy a pasar por algunas calles algunas calles no se las voy a poner ahí con ayuda del google map de algunas algunas calles este no se las voy a poner porque estoy batallando aquí con la laptop ahí les puse más o menos hay las que hay las que puede encontrar pero este boulevard sube hasta arriba topa con el boulevard el mirador aquí donde estoy dando vuelta es para subir para de hecho si se llama boulevard el mirador y yo le voy a dar vuelta en una calle creo que se llama los olivos pero no estoy muy seguro y voy a salir allá al boulevard de de las bellotas luego voy a dar vuelta voy a entrar por algunas calles pues me dijeron que grabara nada más las colonias bellotas este si me hubieran dicho la calle les hubiera grabado la calle también así que pues muchas gracias por ver mis vídeos un saludo a todos los suscriptores a todos los que hacen comentarios un saludo para toda la gente bonita aquí en hogares para los de estados unidos en hogares arizona para todos los del sur un saludo aquí en hogares pues así está ahorita está nubladón no ha querido nevar yo quería que que nevara para grabar los vídeos también de pues de la nieve de ir allá hacia la pirinola ir a otros lugares de aquí en hogares que se pone muy bonito cuando neva pero ya ya este año no nos no nos tocó nevada pero si está haciendo mucho frío creo porque hay una tormenta ya en eeuu y por eso nos está llegando aquí aquí se siente muy helado aquí en hogares ya está está nubladito está está nublado ahorita este pues aquí venemos aquí venemos hoy es este 28 de enero viernes 28 de enero así que gracias gracias por los comentarios que me han hecho y estoy pendiente de hecho ahorita ahorita este hoy viernes que ya grabé aquí en las bellotas y luego voy a ir a grabar a los pueblitos al manantial y una colonia que está más allá de los pueblitos y luego voy a bajar por la chamberlain y voy a bajar por la sinfín por aquí de serrán y voy a salir ahí a termes ya hoy viernes o como les dije este fin de semana este fin de semana ya le grabo a los que con los que estaban pendientes y si alguien me falta pues háganmelo saber en los comentarios sabes que falte yo me falta que me grabaras aquí o allá y pues con mucho gusto ahí vamos y le grabamos pues esta es la colonia bellotas esta es la colonia está para acá para el sur de Nogales es una colonia que ya tiene ya tiene bastante tiempo aquí este todas estas casas pues son créditos de infonavi que le dan a los que trabajan en las fábricas o sea que si tú trabajas en fábrica pues tienes esa opción de de hacer puntos y sacar casas de infonavi y de hecho ahorita ahorita están contratando todavía en las fábricas siguen contratando todavía así que si tú quieres venirte pues ahorita hay mucho trabajo pero yo te recomiendo que tengas que tengas el apoyo de algún familiar que tenga donde llegar aquí en Nogales porque si la verdad hace mucho frío y si necesitas tener donde llegar con quien llegar para luego rentar en esta parte de aquí en las bellotas por ejemplo las rentas bocinan entre los dos mil pesos son colonias que están así a las orillas de pues de la ciudad y lo bueno de estas casas es que pues tienen todos los servicios tienen agua, luz ya te las entregan ya nada más para que te metas pongas los muebles y a seguir pagando y ahorita pues hay mucho trabajo en las fábricas hay mucho trabajo siguen contratando todavía aquí volvimos a llegar a la calle las ceibas y ahorita voy a subir otra vez por el boulevard por el boulevard este del mirador y pues muchas gracias muchas gracias una vez más por los que por los que miran videos por los suscriptores muchas gracias a los que se han suscrito y en los comentarios háganmelo saber si en los comentarios háganme saber si si quieren dar alguna ayuda económica depende de lo que me pongan en los comentarios les dejo mi teléfono y mi número de cuenta quiero leer unos comentarios que me hicieron aquí de parte de Manuel Urdes ahí te encargo el infonave dice porfa Rafa este mi comentario me lo hace Manuel Urdes José Fabiel bonito recuerdo en mi hogar es mi segunda casa mi niña nació en hogares y mi niño en los mochis actualmente vivimos en los mochis saludos un saludo José Fabiel Uber Erides dice Dios te bendiga gracias por compartir sus videos saludos desde los mochis Sinaloa Jesús Vega dice muchas gracias Rafael muy bonito tu video todavía conserva la escuela muchas partes iguales que cuando yo estaba me hiciste volver a mi niñez ahorita tengo 54 años vivo en los mochis un saludo amigo por allá nos veremos algún día cuídese muy bien aquí pues un saludo para los mochis Sinaloa para los de Sinaloa para los de Sonora para todo México pues aquí les dejo este video muchas gracias una vez más aquí venimos bajando por el por el bulevar el mirador y este ahorita voy a grabar hay una parte de unas calles que son como como privaditas este por aquí sube el camión de hecho ahorita a esta hora este los camiones andan recogiendo a la gente para llevarlo a las fábricas pues muy bien aquí les dejo este video muchas gracias muchas gracias por el apoyo si quieren apoyar económicamente pues háganmelo saber en los comentarios para grabarles más videos y pues muchas gracias Dios me los bendiga a todos un millón de bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video muchas gracias un millón de bendiciones un millón de bendiciones un millón de bendiciones un millón de bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video